... Desde el momento mismo en que se lo inauguró, se convirtió en un emblema de Córdoba. Ya no hubo folleto o imagen de la ciudad que no lo incluyera. Hace poco más de 32 años, era simplemente un baldío más en la zona del Chateau Carreras. Pero en marzo de 1975, llegaron las excavadoras, hicieron un enorme pozo y a partir de allí, comenzó a levantarse el Estadio Olímpico Córdoba. Tres años después, hace casi 30 años, un 16 de mayo de 1978, se lo inauguraba oficialmente. Y yo lo viví. Este es el aspecto que presenta el Estadio de Chateau Carreras en Córdoba en el día de la inauguración. Faltan aún dos horas para que se inicie el partido entre la selección nacional y el combinado de la Liga Cordobesa de Fútbol. Además de un día de inauguración, esta es una jornada de prueba, de ensayo general, de funcionamiento completo del estadio. Dentro del estadio todo está ya funcionando, como por ejemplo esta central telefónica con operadores bilingües. Llegamos ahora hasta la sala de prensa, ya totalmente acondicionada con su moblaje, los compartimentos para los diferentes medios de difusión, las máquinas de escribir, teléfonos, y todo lo necesario para el normal desenvolvimiento del periodismo. Y es también un día de prueba para todos los equipos de Argentina 78 TV. Y también en el campo de juego vemos al ingeniero Benito Rollo, presidente de la empresa que construyó el estadio. Nos faltan 45 minutos para que comience el partido. Se observa la presencia en el campo de juego de César Luis Menotti, el director técnico de la selección nacional de fútbol. Y el cartel de Autotrol dice jornada inaugural del estadio polideportivo Ciudad de Córdoba, subsede mundial 78. Y este aplauso es para Menotti. Realmente Córdoba está viviendo una fiesta histórica ante un estadio que solo puede ser calificado de soberbia. Córdoba vivía por entonces las turbulencias propias de un país gobernado por la peor dictadura de su historia. Pero para la Junta Militar, el Mundial era la excusa perfecta para distraer a multitudes con el circo del fútbol. Por eso, no titubearon en gastar en la organización 700 millones de dólares de aquel entonces en medio de una agobiante crisis económica. Había que decirle al mundo que los argentinos éramos derechos y humanos. ¿Cómo lo recuerda Luis Galván, integrante de la selección de Menotti? Vivir ese momento es algo que es difícil poder explicar. Si bien es cierto que nosotros inauguramos el estadio, pero estar aquí en Córdoba, en tu casa, se trataba de la selección. Una alegría tremenda desde lo que llegamos. Hace 32 años no le tenían mucha confianza al equipo. La decisión no es un tema de su competencia directa. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en la selección argentina? No podemos pedirle a quienes no han sido suficientemente formados que mantengan un sólido situación anímica, situación anímica, ante la probabilidad de un reloj. Como que nos faltaba algo, pero nos empezamos a juntar, a reunir entre nosotros, a hablar mucho. No había discusiones, no había pelea. Era como que el grupo estaba unido, muy unido. El proyecto del estadio comenzó en el 74 y hubo muchas modificaciones hasta que se lo terminó en el 78. Para Alberto Ponce, uno de los arquitectos responsables, fue uno de los mayores desafíos de su vida. Esta obra cambiaba, no le diría de semana en semana, cambiaba de día en día, cambiaba la obra. Porque era tal, digamos, la urgencia de realizar las obras necesarias. La FIFA tenía un calendario y tenía fecha cierta de visita a cada uno de los estadios. Cosa, bueno, que había que ir cumpliendo, porque ellos también tenían que asegurarse que esto se iba a realizar. Nos establecimos acá adentro, en el Obrador, y bueno, prácticamente vivíamos acá, en el estadio. Sí, porque había toda una necesidad de que esto, siempre como Córdoba postergada, en algunos aspectos, había como una especie de necesidad que esto se realizara y poner todo lo que había que poner, digamos, para poder esto llevarlo adelante. El Estadio Córdoba impulsó otras obras paralelas, como el nuevo puente sobre el río Suquía y el predio de la FICO. Pero esas son otras historias que yo las viví. ¡Gracias! ¡Gracias!